Bienvenidos a esta sección llamada Conocimientos del Pasado. Hoy escucharemos, tu verdadero amor. No es necesario nada externo para alcanzar la dicha y el verdadero amor, aunque parezca difícil de creer, nunca has experimentado nada que no sea proveniente de tu exterior. Cuando observas una flor, muchas veces puedes notar la belleza que de ella se desprende, lo mismo puede suceder al observar un amanecer, un atardecer o una persona que tenga las características de belleza que coincidan con tus creencias de belleza corporal. Pero, ¿qué sucedería si de repente desapareciera todo en este plano terrenal? ¿Cómo podrías sentir la belleza en un vacío total? Solo estás acostumbrado a experimentar lo externo a ti, pero cuando esto desaparece, es difícil que lo puedas manifestar. Lo mismo sucede con el amor, cuando el amado está presente lo puedes experimentar con mucha pasión, pero ¿qué sucede si en un instante, las circunstancias o la vida lo hacen desaparecer? Es muy probable que ya no lo puedas volver a experimentar. Todo lo que experimentas está basado en el exterior, dependiendo de otros seres o situaciones ajenas a ti, que en cualquier momento las circunstancias o la vida te pueden arrebatar, es un estado de dependencia que jamás te permitirá encontrar paz. Cuando Alejandro el Grande, ese gran conquistador, conoció no por casualidad a Diógenes, un entendido como pocos de la antigüedad, no podía comprender, como un hombre tan sabio estaba descansando muy tranquilo a la orilla de un río, sin hacer nada en particular. Alejandro preguntó a Diógenes, ¿cómo puedes estar tan feliz, en una vida tan simple ante los ojos de los demás? Diógenes respondió, tú no comprendes como muchos en este mundo, que la mayor conquista que un hombre puede hacer, no es hacia los demás, sino hacia uno mismo, para encontrar la verdadera felicidad. Diógenes viendo, que Alejandro al comprender su gran verdad colapsó, pudo notar la tristeza en los ojos de ese hombre, que solo vivía por conquistar todo lo que nadie podía en lo terrenal, pero era incapaz de tomar unos minutos, para disfrutar la puesta del sol con ese ser, que podía ayudarlo a realizar, la mayor conquista que su ser hubiera hecho jamás. ¿Cómo lo lograste? Preguntó Alejandro a Diógenes. Este respondió, solo comprendí que lo proveniente del exterior, es fácil de arrebatar, de modo que, decidí ser feliz sin razón. Lo mismo sucedió con el amor, no necesito otro ser para experimentar el amor. El amor verdadero, solo está en el interior, y si lo puedes encontrar, nadie jamás lo podrá arrebatar. En un estado de comprensión y paz, como el que de ti se desprende, la dicha y la felicidad encontrarán un lugar para habitar y no irse jamás. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas y dijo, en otra vida me gustaría ser como tú, para experimentar esa paz y felicidad, pero lo que todo el mundo espera de mí, es que no deje jamás de conquistar. Diógenes respondió, mucha suerte en tus conquistas, te deseo lo mejor. Alejandro se despidió y dijo, cuando regrese por aquí, me gustaría solo por unos minutos, vislumbrar a tu lado eso de lo que me hablas, pero ahora estoy retrasado, en otro momento será. De esa forma, se perdió como muchos, la gran oportunidad de cambiar su vida. Si solo hubiera observado unos minutos, nada sería igual en su realidad. Alejandro se fue a sus conquistas, y al poco tiempo la muerte lo supo encontrar, así sucede con muchos seres de la humanidad, queriendo conquistar al mundo, y olvidando que la mayor conquista siempre hacia ellos será. Cuando comprendes que no debe haber una razón especial, para experimentar la belleza o el amor, tu vida cambia y te conviertes en tu propio conquistador. El amor verdadero hacia otro ser, es solo un puente, que puede existir, si las dos orillas están en el mismo lugar. Un puente, no se puede erguir apoyado en una sola orilla, si tu orilla o ser está vibrando de amor. Es fácil que otra orilla o ser, se acerque para formar lazos duraderos en la vida en la que están. Son dos seres llenos de amor, compartiendo en total paz lo que tienen, sin depender del otro para amar. El verdadero amor solo en ti lo puedes encontrar, no debe haber una razón externa para que puedas ser feliz y estar en paz, comprender esto y ponerlo en práctica, te lleva a vivir una vida llena de dicha, amor y felicidad. Todos los seres de este mundo merecen tener una vida digna de llevar, el sufrimiento, la angustia, la tristeza y la soledad, muchas veces son por falta de estos conocimientos o herramientas que permiten comprender la verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre. Estas palabras, muchos seres no lograron interpretar, pero los maestros a lo largo del tiempo, las trataron de explicar, para que las pudiéramos incorporar, viviendo una vida llena de felicidad. Tú eres el creador de tu vida. Nada en este mundo es casual. Tal vez estas palabras te ayuden a comprender, que no debe haber una razón para tu amor y felicidad. Comienza en este instante a visualizar, tu belleza y el amor incondicional, y antes de que lo puedas notar, la dicha y la felicidad invadirán tu ser, y jamás de ti se desprenderán. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like, y si todavía no lo has hecho, suscribirte, para ayudar a este humilde servidor, a continuar con esta gran labor. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones, y encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma. Mi alma saluda a tu alma.